Los fines de semana de cada mes se han vuelto el pretexto real para crear una oferta de negocios a partir de la venta de bienes, productos y servicios. Con complicidad de los alimentos y elementos que ofrece el entorno, se crea una actividad comercial llena de productos que satisfacen nuestras necesidades elementales, como la de la comida, bebida y el vestuario, por ejemplo. Empezamos con cuatro empresarios, ya en este momento tenemos 32 empresarios, la evolución ha sido muy notoria. Hemos tratado en este proceso que los que hay en este momento fortalezcan sus capacidades productivas para que sean mejores empresarios cada día. Es lo que buscamos con ellos, que den marca, que generen marca y que cada vez sus productos y que lo que venden se vea no solamente a nivel municipal, sino también departamental y nacional. También hemos abierto un poquito también a que las personas de afuera de otros municipios también vengan acá, que muestren sus productos, que muestren qué es lo que tienen. La apuesta singular del Festival Jibusú es ahora totalmente plural. Está dinamizando la economía, creatividad y ahora la cultura y las oportunidades de muchas familias y jóvenes urraeños que concuerdan con el aprovechamiento de los recursos que ofrece la tierra a partir del respeto y la sostenibilidad. Lo ideal es que es un festival y como festival necesitamos que se articulen también en arte y cultura, no solamente la legumbre sino también los transformados, es muy importante que también se fortalezcan el arte también y lo que dibujan. Y así también como la Casa de la Cultura se vincula por ejemplo con los bailes, también hay pelados de las que son artistas callejeros que también se vinculan y hacen sus actividades también acá. A la gente le encanta eso, entonces la idea es que poco a poco vamos fortaleciendo estos procesos y que también el festival se convierta en un festival muy establecido. Una alternativa que sigue promoviendo la oportunidad de creación de negocio familiar, de pequeños productores con nuevas ideas pero también con las que hacen parte de la tradición ancestral que dan pie a una gran alternativa empresarial.